Yo quiero que tú me digas, yo quiero que diga y cuando, porque ya he sufrido mucho y me la paso llorando. Yo quiero que tú me digas, yo quiero que diga y cuando, porque ya he sufrido mucho y me la paso llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no seas así mujer, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no seas así mujer, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando, no ves que vivo llorando. Yo sé que no me querí y de mí te estás burlando. ¡Gracias!